Dile que te querí mirar Como ahora en el mundo Esa y mire a tus pasos y respostar Como un lobo es el monstruo de lluvia Con la planta abierta de rampas De pa' en pa' Que te quede preguntarás Con el ángel y el salón Con los gobiernos y mi canción Y con los culones En el jarrón Con los amigos Gracias a nosotros A la segunda invitación que nos hicieran Gracias a los que nos acompañaron A los amigos de Inácez los dejamos Con el grupo de Tarifa de Pisa Guerrero Meotray El profesor Marroquín Nosotros amigos de Inácez Gracias a todos los presentes, de rumbo a la cara de Tixla, nos agradecemos con el presente en este feliz cumpleaños del diputado Jorge Salgado Parra. Esperemos que se la siga pasando bien y con todo el cariño traemos a la pura luna de bailarines de la ciudad de Tixla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!